Pasamos a la segunda ponencia. La va a presentar Isidro Arrieta, que es socio fundador de la empresa InHartec. Y su presentación va a ir en torno a Sistema de Ayuda al Ciudadano para Agilizar el Uso y Favorecer una Mejor Movilidad Urbana. Horrera, Isidro. Bueno, Egunon, muchas gracias al Cluster por invitarnos a hacer esta presentación. Muchas gracias a vosotros también por escucharme en estos 10-15 minutos. Y el propósito de esta presentación es explicaros un poco cómo hemos planteado un sistema para ayudar al ciudadano en su relación con la Administración y con la movilidad en este caso. Hemos empleado un sistema GELDES que en otros modos de transporte quizás es más habitual, quizás en los aviones o cuando nos quejamos a una compañía aérea, siempre tenemos interiorizado más cómo hacer esa queja, dónde tenemos que preguntar, pero en viajes de más corta distancia, en un desplazamiento urbano, pues igual no lo tenemos tan interiorizado. Para los que no nos conozcáis, os voy a hacer una breve presentación de INGARTEC. INGARTEC lo que se dedica es a facilitar el análisis, la interpretación, la planificación, realizar recomendaciones, administraciones y operadores de transporte público, dándoles un componente de tecnología y a través de hacer fácil procesos muy complejos. Normalmente tenemos muchos datos de los SAES, de sistemas de ayuda a la explotación, realizamos encuestas, estamos vigilantes en el sector de la movilidad, pero también aportamos en esa simplificación más de 15 años de experiencia en el ámbito de la movilidad. Algunas cifras de estos últimos cinco años es que hemos realizado más de 30 estudios de movilidad, de accesibilidad y de tráfico para las Administraciones más importantes de este país. Gobierno Vasco, Diputación Foyal de Vizcaya, Alaba, Guipúzcoa, Interviac, Videgui, Autoría del Transporte de Guipúzcoa. No solo nos dedicamos a la consultoría, sino también tenemos desarrollos propios. Entre las aplicaciones que hemos desarrollado tenemos más de 150.000 descargas. Y en cuanto a la movilidad, por ejemplo, en los últimos cinco años hemos realizado más de 100.000 encuestas. Esto nos da un profundo conocimiento del sector y de conocer qué es lo que realmente los usuarios exigen y dónde se puede incidir para mejorar en esa movilidad. La pregunta de cómo fomentar el uso del transporte público es una pregunta muy recurrente en todos estos tipos de congreso. Creemos que donde principalmente hay que incidir es en una oferta de calidad. Una oferta de calidad en la que haya servicios suficientes, los servicios estén limpios, sean puntuales, lo que se exige habitualmente. El segundo punto en el que podemos incidir es en mejorar los sistemas de comunicación a través de aplicaciones móviles, páginas web con información en tiempo real, planificador de transporte público… Muchos de los proyectos que se han presentado aquí. El tercer punto es en el que nosotros nos hemos centrado en esta ocasión y que es el objeto de esta presentación, que es la atención al usuario. Bueno, esta mañana la Raíz Huerte decía también algo muy interesante y es que muchas veces se nos va un poco la cabeza en cosas muy innovadoras, pero nos cuesta resolver el problema de esa amona que llama porque se le ha roto la tarjeta y no recibe una atención suficiente. Y lo hace llamando a un teléfono o mandando una carta o presentándose en la oficina. Entonces, cómo podemos mejorar o fomentar el uso del transporte público a través de una atención al usuario de calidad. Otra de las cosas que también es importante para fomentar el uso, y lo acaba de decir Iker, es que la sociedad tiene que ser consciente de las externalidades que producen el uso del vehículo privado. Es decir, hay que hacer una labor de educación. En la foto vemos lo que hipoteca el suelo urbano del vehículo privado frente a otros medios como la bicicleta o el transporte público. Y después facilitar la vida a la gente en cuanto a la integración tarifaria. Cuantas menos excusas tenga un usuario para utilizar el transporte privado, pues mejor, sea un usuario de transporte público. En cuanto a la atención al usuario, puede ser una atención al usuario relacionada con la movilidad, pero también puede ser una atención al ciudadano en otros ámbitos de la administración o incluso a un turista. ¿En qué cosas hay que pensar a la hora de calibrar o pensar en dar un servicio de atención? ¿Cuántas dudas vamos a atender? ¿Cuál es el volumen de datos, de quejas, de sugerencias? ¿Cuánta gente se va a acercar a donde nosotros para ser atendida? ¿Cómo vamos a gestionar esos problemas? ¿Cuál es la apoyativa que hay por detrás de una atención al usuario? ¿A quién tengo que trasladar esa incidencia? ¿Cómo se va a gestionar? Es decir, ¿cómo la gente que está atendiendo a ese usuario, cómo tiene que resolver los problemas? Una clave en la atención al usuario es cómo me voy a comunicar con mis clientes, en el caso de la movilidad, con los usuarios del transporte público. Les voy a atender únicamente por teléfono, voy a recibir e-mails, nada más, voy a meter las redes sociales, que tan de moda están hoy en día. Puedo habilitar un chat para comunicarme con ellos. Y después, ¿cómo identifico las KPIs, esas famosas KPIs que hay ahora de los indicadores, para saber exactamente dónde tengo que incidir a la hora de mejorar mi servicio? Es algo que parece muy obvio, pero muchas veces no hay datos objetivos que te hagan ver que realmente tienes que poner una persona más a atender el teléfono, o quizá en un día concreto de la semana hay que reforzar ese servicio. Y después, yo creo que algo muy importante para la Administración es saber trasladar a la sociedad los resultados que se están obteniendo con ese servicio. En el cuarto punto anterior hablaba de educar a la sociedad, que tengan interiorizado las externalidades del servicio. Pues bueno, si hago una buena comunicación hacia los usuarios, pues eso que tengo ganado. Quizá les convenza de que tienen que usar el transporte público. Pues nuestro sistema, en definitiva, lo que permite es dar respuesta a todas esas preguntas que hemos visto anteriormente. Permite, por un lado, dimensionar el servicio. Saber exactamente cuántas personas necesitas para hacer esa atención al cliente. Un control exhaustivo de lo que está sucediendo en la atención al cliente. De manera que al final estoy ofreciendo un servicio de calidad para cualquier tipo de centro de atención al usuario. El usuario lo que percibe es una atención de calidad. No sabe las tripas que hay por dentro de la atención. No sabe si es algo muy complejo en el que intervienen cinco empresas o diez. Lo que percibe es que cuando llama, alguien la atiende y le da una respuesta. Y lo que permite también nuestro servicio es poder externalizar eso de manera que a la Administración le cause los menos dolores de cabeza posibles. Nuestro caso de éxito es el de la tarjeta MUGI, que lo hemos presentado para la Autoridad del Transporte de Ipúzcoa. Como datos generales, hay más de 430.000 tarjetas activas. Se hace una atención presencial en la calle ASO de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. El equipo que atiende todas las incidencias, dudas, quejas y demás está formado por ocho personas. Y como datos del último mes, se registraron 8.000 llamadas, de las cuales se generaron 1.700 incidencias. La estructura o la complejidad que hay por detrás de un centro de atención al usuario es muy grande. Por ejemplo, en el caso de MUGI tenemos por detrás un gestión del centro de control del sistema tarifario, que a su vez hay que comunicarse con las empresas apoyadoras de transporte. Pero también hay otro agente que interviene, que son las empresas que emiten las tarjetas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido integrarnos entre todas esas empresas y generar una interfaz común a todas ellas. Y, además, estableciendo nuevos canales para comunicarse con la Administración, como son las redes sociales, a través de Facebook y de Twitter. Hay beneficios con nuestro sistema, tanto para los usuarios como para los agentes que están atendiendo las incidencias, y para la Administración. Los más evidentes para los usuarios es que tienen nuevas formas de comunicarse, más allá de la habitual telefónica o del e-mail. Lo que perciben es que la comunicación es muy rápida y es ágil. Enseguida tienen una respuesta. Y, además, que aunque por detrás haya ocho personas trabajando, tienen una atención personalizada. El usuario percibe que alguien realmente está preocupado de resolverle lo que a él le preocupa, en definitiva. Y, al final, tienen una garantía de respuesta. El 100% de las incidencias que se registran son atendidas. Ninguna se queda en un cajón olvidada. Esto es un ejemplo de cómo un comentario en el canal oficial de Mugi lo que implica es que haya una incidencia en el sistema de atención al usuario, generada automáticamente. Y, de la misma forma, están integrados los canales de Twitter. Con esto, lo que conseguimos es que el tiempo de respuesta que el usuario percibe sea mucho menor. Y, además, simplifica los procedimientos de comunicarse con la Administración. Te puedes comunicar desde muchas vías, pero, al final, siempre vas a tener una respuesta. Esto, a su vez, es un claro beneficio para la gente que está trabajando, ya que no tienen que estar accediendo a distintos buzones de correos electrónicos, distintas cuentas oficiales de Facebook, de Twitter. Tienen un único canal de recepción y de comunicación con los usuarios. Eso les hace que estén centrados en resolver los problemas de los clientes o de los usuarios, que, a su vez, maximiza la productividad de la gente que está trabajando allí. Con nuestro sistema tienen un único punto de información a través del cual pueden consultar todos los datos necesarios para saber gestionar esa incidencia. Y uno de los beneficios, precisamente, de nuestro sistema es que permite integrar datos de terceros dentro de la propia aplicación. En este caso, vemos cómo se ha generado una incidencia. La gente ha tipificado qué es lo que está pasando. Hay un fallo de coiativa, quizá porque una canceladora en algún momento ha dejado de funcionar. Los problemas en el día a día del transporte son inherentes al mismo. Es decir, algo va a fallar, porque se vaya la luz en la estación de Euscotren, porque el SAE ha dejado de coger cobertura. Es decir, algo siempre va a suceder y la gente se queja, sobre todo cuando, además, intervienen aspectos económicos. Si me tienes que hacer un descuento de 1,50, te voy a llamar para que me hagas el descuento de 1,50. Y lo que necesita el agente que está atendiendo a esa persona, que muchas veces se queja muy vehementemente, es disponer de toda la información para que, de la manera más ágil y en el menor tiempo posible, quede resuelta. En este otro caso, por ejemplo, vemos cómo hemos integrado también todas las validaciones que un usuario ha realizado en un determinado momento, para que cuando la gente está verificando las subidas y las bajadas, sepa exactamente dónde se ha producido esa incidencia o dónde el sistema ha cobrado algo que no tenía que haber cobrado o, en muchas otras ocasiones, es una queja infundada. Una de las ventajas también que ofrecemos con nuestro sistema es que, dado que está basado en la nube, es un software como servicio, no necesita ningún tipo de mantenimiento ni de equipo especial y los agentes pueden resolver incidencias casi que desde cualquier sitio. Este sistema, dado que tiene funcionalidades muy avanzadas y permite configurar distintas automatizaciones, triggers y comunicarse con otros servicios web, permite integrar cualquier tipo de lógica. Da igual que el funcionamiento sea muy complejo o la operativa sea muy compleja. Al final, te permite adaptar la herramienta a tus necesidades. Partiendo de una base, puedes incorporar cuantas funcionalidades te deseen. Y luego, a su vez, aprovecharte de esas que ya tiene integradas por sí mismo para enviar e-mails automáticamente, mensajes de texto, comentarios en redes sociales…, es decir, un montón de posibilidades. ¿Y los beneficios que aporta nuestro sistema para la Administración? El principal es la transparencia. La Administración puede acceder en tiempo real a las incidencias que están sucediendo en ese preciso momento. Y, además de controlar, por ejemplo, tiempos de respuesta, lo que permite ver es cómo se están respondiendo a esas incidencias. ¿El tono es adecuado? Muchas ocasiones puede suceder que una gente haya dado una respuesta que no haya satisfacido al usuario. Pues, ¿qué es lo que ha pasado con esa persona? ¿Por qué se le ha respondido de esa manera? Y, de alguna manera, también permite a la Administración facilitar esos datos, esa experiencia, a la sociedad. Transmitírselo de manera que se esté evidenciando que el sistema que se está aportando es de calidad. Otra de las ventajas fundamentales para la Administración es la trazabilidad. Cada cambio que hago en una incidencia, cada cosa que modifico, cada comentario interno que hace un agente para explicárselo a otro, tiene que quedar trazado. De manera que, si, por ejemplo, hay una llamada telefónica y después ese usuario, porque no está satisfecho con su contestación, va a la oficina a quejarse, el que le está atendiendo en ese momento en la oficina, sepa por qué va allí, qué es lo que ha pasado antes. Eso es fundamental, el tener una trazabilidad, ya que, viendo la trazabilidad, puedes aumentar la calidad del servicio. Y, por último, ya, identificar esos aspectos claves de la operativa del día a día. ¿Cuál es el número de incidencias atendidas? ¿Cuál es el tiempo de respuesta media? ¿Por qué canales me llegan las incidencias? Entonces, ¿es importante Facebook? ¿No es importante? Es decir, se generan un montón de información que te la presenta de una manera muy gráfica y en el que, por ejemplo, aquí podemos ver cómo los lunes, esto es un gráfico por semana, hay más incidencias que el resto de la semana. Igualmente es a tener a una persona más dedicada o reforzar el servicio los lunes que no los sábados o los viernes, porque ya los usuarios no me van a llamar un viernes. Ese tipo de cuestiones son muy importantes a la hora de dimensionar el servicio y este servicio, este sistema, te lo presenta de una manera muy sencilla. En los últimos meses hemos gestionado más de 9.000 incidencias. El tiempo de respuesta medio es de menos de un día. O sea, alguien cuando se queja, en menos de 24 horas, tienes una respuesta de la Administración. Y lo más importante de todo es que el 100% de las llamadas, como he dicho antes, son atendidas. El sistema también lo que hace una delimitación clara son de las responsabilidades. Cómo se gestiona una incidencia, qué agente ha respondido cada una de ellas, está perfectamente identificado en el sistema y, por tanto, no te puedes escapar al mismo. Pero lo último y lo más importante es que el usuario, en definitiva, nota que haya un aumento en la calidad del servicio, en definitiva. Pues nada, esto ha sido todo.